¡Suscríbete al canal! El reto 7 no lo había podido nadie resolver, no lo ha resuelto nadie Y lo que vamos a hacer es revisar cómo se resuelve ese reto Por lo menos darles una pista más profunda Lo que pedía el reto 7 es que construyan un cuadrado Y dentro de ese cuadrado construyan un triángulo Con un vértice común con el cuadrado Pero que el área del triángulo sea la tercera parte del área del cuadrado Entonces vamos a iniciar graficando el cuadrado Nos vamos a polígono regular Y seleccionamos un cuadrado Seleccionamos el punto A, el punto B Y los vértices, cuatro vértices Y de esta manera construimos nuestro cuadrado Tenemos como polígono 1 igual 16 Nos vamos al polígono, botón derecho Y realmente este polígono 1 es el cuadrado Pero lo que representa es el área del cuadrado Entonces le voy a cambiar de nombre como área cuadrado Para saber que tenemos el área de 16 Y tenemos un segmento que mide 4 en mi ejemplo Como ustedes dibujaron un cuadrado cualquiera Pueden haberlo dibujado de cualquier tamaño No necesariamente van a tener los mismos puntos Y el valor del segmento tampoco va a ser 4 en todos los casos Entonces ahora tengo que dibujar un triángulo El un punto del triángulo, el un vértice del triángulo Va a ser el vértice C Y el otro punto va a estar sobre el segmento CD Entonces me voy a punto Y colocamos punto en un objeto Y nos colocamos sobre el segmento CD Colocamos el punto E Y nos movemos con el punto E Si ustedes ven el punto E se mueve alrededor de todo el polígono Por lo tanto este punto no me sirve Ya que yo quería un punto que se mantenga entre C y D Voy a eliminarlo Nos vamos a segmento Y construimos un segmento CD De esta manera Tenemos ya el segmento Voy a repetir Josías por favor pongan atención Vamos a comenzar con un nuevo ejercicio Y este ejercicio nos va a servir de base Para resolver el reto número 7 Que es el reto en el que han tenido ustedes dificultad Entonces en este reto lo que debían hacer Es construir un triángulo Que tenga la tercera parte del área de un cuadrado Y que tengan un vértice común Y los otros dos puntos del triángulo De los vértices del triángulo Deben estar sobre los lados del cuadrado Es decir no debe estar En cualquier parte ¿Cómo estás Melian y buenas noches? Entonces para iniciar el ejercicio Lo que hacemos es Nos vamos a polígono regular Y construimos inicialmente el cuadrado Entonces tenemos construido ya el cuadrado En cualquier posición y de cualquier tamaño Melanie Estamos comenzando este momento Pon atención por favor Entonces les decía Comenzamos construyendo un cuadrado De cualquier tamaño Entonces te vas a polígono regular Y construyes un cuadrado Luego vamos a segmento Y construimos un segmento sobre el punto CD Y colocamos un punto Punto en objeto Y colocamos un punto sobre el segmento Tomen en cuenta que si seleccionamos el punto El punto debe moverse Solamente en el segmento En este caso estamos viendo que se mueve Por todo el polígono Entonces nos vamos Botón derecho sobre el punto Propiedades Y me aparece punto sobre el área del cuadrado Entonces yo no quiero que el punto sea Sobre el área del cuadrado Sino que el punto esté en el segmento E Entonces simplemente le cambio como punto Entre corchetes E Y de esta manera Ustedes van a ver que si muevo el punto Este punto no se mueve ya Sino solo entre el segmento E Es decir entre C y D Cuéntame Paula que no entendiste ¿Hasta dónde llegaste? ¿Tienes Paula ya hecho el cuadrado? Ya lo que te decía es que Creas el segmento CD Y luego te vas a puntos sobre un objeto Entonces colocas un punto sobre el segmento CD Luego vamos a la flecha Elige y mueve Coges el punto sobre el segmento Y tienes que ver que el punto Solo se mueva entre C y D Si se va para abajo Quiere decir que el punto no está sobre el segmento Sino sobre el área del cuadrado Sobre el polígono Entonces para que esté sobre el segmento Lo que haces es Te vas al punto E Pones botón derecho Propiedades Y en definición donde dice Punto y entre corchetes Área cuadrado Tú le quitas el área del cuadrado Y le colocas el segmento En este caso el segmento vale E Entonces queda punto sobre E Y si te fijas en mi trabajo Tú vas a ver que el punto no se mueve Más allá de C y D ¿Si? ¿Está claro? Si están hasta ahí Todos Listo ¿Los demás cómo les va? Ahora Vamos a colocar Un punto Sobre el segmento CB Cuéntame Melanie ¿Qué no entendiste? Necesito que me expliquen mejor ¿Qué es lo que no están entendiendo? Para tratar de explicarles A ver Cuéntame Melanie ¿Colocaste el punto sobre el cuadrado CD? ¿Y los demás tienen el punto sobre C y D? ¿Colocaron ahí punto en un objeto y el punto sobre C y D? Listo Cojan la flecha Y Tomen el punto E Y lo mueven Quiero Ver si cuando llegan a C Se para ahí O Si se va para abajo Coménteme ¿Dónde se queda el punto? ¿Se te va para abajo O se queda en C? Josías por favor contéstame El no, no, C Si no se te va para abajo Ya No se te queda en CD Se te va para abajo Igual para ti Melanie ¿Eso qué quiere decir? Que el punto está sobre el área del cuadrado No sobre el segmento ¿Si? Por eso se les va para abajo Igual para ti Paula Entonces Póngase sobre La vista algebraica En donde dice E Que es el punto E Pongan botón derecho Y abran Propiedades Me comentan cuando tengan abierto Propiedades Cuando abren propiedades Van a tener una definición Del punto E Alguno de ustedes me puede escribir Por el chat ¿Cuál es la definición? ¿Cuál es la definición? Cuéntame ¿Alguno puedo escribir Por el chat La definición que tienen Del punto E? Si abrieron propiedades Ahí dice definición En básico Exacto Polígono Lo que tú tienes Es que definir Punto Entre corchetes E Y así defines El segmento Cambien Borren lo que dice Polígono 1 Que ya les había dicho antes Que lo cambien por Área del cuadrado Borren lo que dice Polígono 1 Y coloquen E En lugar de Polígono 1 Punto Dejen igualito Y entre corchetes Igual que yo les escribí Y cierren Y ahora van a tratar De mover El punto E Y van a ver Que el punto E Se mantiene Entre C Y Y D Exacto ¿Por qué era eso? Porque ustedes tenían Un punto sobre Un cuadrado Y obviamente El punto se mueve Sobre todo el cuadrado En lugar de lo que Estábamos buscando Que sea un punto Sobre Un segmento O un lado Del cuadrado Que en este caso Es el segmento CD Si Se quedó en D Y se queda en C Tiene que moverse Entre ese lado Ahora ¿Cómo te va Tabata? Buenas noches Cuéntanos Tabata ¿Dónde estás? ¿Hasta dónde llegaste? Ahora ¿Nos están Escuchando? Bueno Continuemos Porque si no Nos vamos a hacer Muy tarde Y si tabata Me escriben ¿En qué parte Se quedó? Ahí podemos Revisarlo A ver Cuéntame Tabata Tienes construido Ya el cuadrado Luego que construyes Un cuadrado Construyes Un segmento CD Entre los vértices CD Y colocas Un punto En ese segmento Si el punto Se mueve Más allá De D O de C Es decir Se va hacia la parte Inferior del cuadrado Quiere decir Que la definición Del punto Está mal Colocas Sobre E Sobre el punto E En vista algebraica Propiedades Y En la definición Colocas Esto Punto E Y de esa manera Ya vas a Tener Tu punto Tu punto Entre el lado C y D Si Ahora Vamos a Trazar un segmento Que va Desde E Hasta C Entonces nos vamos A segmento Y trazamos Entre E Y C Este segmento Me aparece a mi Con el nombre De F A ustedes Tiene que aparecerles Seguramente Con el mismo Nombre O si les aparece Con otro No es importante Solo Que Lo reconozcan Al segmento Colocar Ya el valor De F Tienen ya el valor Del segmento Cuénteme Si me están Escuchando Si tienen ya El valor Del segmento El segmento F Listo Ya pensé Que ya me había Desconectado Que no me Escuchaba Ahora Si ustedes Se fijan O se imaginan El segmento Este E C O el segmento F Es La base Del triángulo Que queremos Construir La base Del triángulo Ya la tenemos De este momento Construida Si Ahora Necesitamos Construir La altura Pero para esto Vamos a definir Una nueva Variable No importa Si te sale Con G El segmento Quiere decir Que tienes Algún segmento Adicional No tiene Importancia Lo que si Tienes que tener Claro es que Cuando yo hable Del segmento F Para ti Va a ser El segmento G Nada más Eso es importante Que identifiquen Bien El nombre Del segmento Si Entonces vamos A definir Una variable Que le vamos A llamar Altura Y en este caso Vamos a poner Solo Altura Igual A 2 Y le dan Enter Si Entonces van A escribir Altura Igual A 2 Entonces con esto Vamos a crear Una variable Que se llame Altura Este rato Le he puesto El valor de 2 Solamente para trabajar Pero luego Vamos a ver Que este Valor Cambia Entonces Quiero construir La altura Que tenga Un valor De 2 Y Que se encuentra En el segmento CB Para construir Esta altura Lo que vamos A hacer Es nos vamos A ir a Circunferencia Vamos a colocar Circunferencia Centro y radio Vamos a utilizar Como centro C Y como radio En vez de ponerle Un valor Le vamos a poner Altura Es decir Vamos a poner La variable Que Creamos De altura Y con esto Ustedes van a ver Que aparece Un Círculo Y Lo que yo necesito Es El punto De intersección Entre el círculo Y el lado Del cuadrado Entonces nos vamos A punto Intersección Y ponemos Entre el radio Y el círculo Y el círculo Y nos aparece El punto F Cuando tú pones Centro Te pregunta El radio En vez de colocar El valor del radio Como hemos hecho En las clases anteriores Escribe La palabra Altura Entonces Automáticamente El círculo Va a tomar La altura De Dos Si está claro Todos llegaron Ya a tener El círculo Y el punto De intersección Cuéntame Paula ¿Dónde te quedaste? No te sale El punto De intersección Si tienes El círculo Si le salió El círculo Ya Pero eso no te sale Tienes que Construir el círculo Tienes el valor En la vista algebraica Lo que dice Altura Igual Dos Es lo que tengo Aquí en el chat Altura Igual Dos ¿Cómo te vas Elisa? Por favor Tendrás que igualarte Ya vamos a empezar Un nuevo ejercicio Luego le revisas Por favor El video Cuéntame ¿Ya alguien Tiene el círculo? ¿Ya alguien Tiene el círculo? ¿Alguien Tiene ya el círculo? ¿Alguien Si definieron La altura Igual dos Y ya tienen El círculo Y el punto De intersección Melanie ya No En el radio No puedes poner dos Tienes que poner Altura Porque si no Siempre te va A quedar Como dos Nosotros lo que vamos a hacer Es definir Luego La variable Altura En función Del resto De parámetros O sea Previamente Tienes que haber Creado una variable Altura Igual Dos Y el rato Que te pide El valor Del radio Colocas Altura Escribes la palabra Altura Igualito Entonces nos Entonces nos Nos vamos A polígono Colocamos un triángulo Entre el punto E C F Y E Y van a ver Y van a ver Que les aparece Triángulo Y en donde les aparece Polígono 1 Polígono 2 Ponemos botón derecho Propiedades Y le vamos a cambiar El nombre Le vamos a cambiar Área Triángulo Y de esa manera Ya tenemos El área Del cuadrado Y el área Del triángulo Si ustedes mueven El punto E Van a fijarse Como El área Del triángulo Va Cambiando Hasta ahí ¿Está claro? Ahora ¿Qué es lo que nos Pedía el problema? En este momento Lo que hemos hecho Es construir un cuadrado Y construir un triángulo Ustedes pueden ver que Si yo muevo Los vértices Del Cuadrado Siempre voy a tener El triángulo El triángulo No va a cambiar De forma Siempre va a ser Un triángulo Rectángulo Que esté Con vértice En el punto C No importa Como yo Lo mueva Al cuadrado ¿Si? Entonces ya Tengo construido El cuadrado Y tengo Construido El triángulo Tomen en cuenta Que no Lo hice Tomen en cuenta Que no Que no es que Construí un cuadrado Y un triángulo Y el rato que muevo El cuadrado El triángulo Queda fuera Del cuadrado ¿Si? Esto es importante Que cuando mueva Una de las figuras Del resto de figuras Relacionadas También se mueva A ver Cuéntame Tabata Me dices Que no puedo Hacer el círculo A ver Para hacer el círculo Lo que tienes Es que poner Primero la variable Escribir en entrada Altura Igual a 2 Una vez Que escribes Altura igual a 2 No se si eso ya lo tienes Te vas a círculo A circunferencia Y seleccionas Circunferencia Centro Y radio Colocas el centro En el punto C Y te va a pedir El valor del radio En vez de poner Un valor numérico De 2 De 3 De 4 Le pones Altura Y de esa manera Se construye El círculo Luego que construyes El círculo Tienes Un punto de intersección Entre El lado del cuadrado Y el círculo Ese punto En mi caso Es el punto F Y luego Construyes El triángulo Entre E C F Y F Listo Los demás Ya tienen El triángulo ¿Dónde te sale Una barra? Ahí si ya me perdí Cuando construyes El círculo Te sale Una barra rara Ahí si tendrías Que grabar el ejercicio Y mandarme por mail Para ver Que es lo que está mal No sé Que es lo que estaría mal Revisa Si altura Estás escribiendo bien Altura tienes Que si en un lado Escribes minúsculas En el otro Lado Igualito Minúsculas Listo Para ir terminando Este ejercicio Que es el reto 7 Si que ninguno Ha podido resolverle Vamos A hacer lo siguiente Yo voy a abrir Una ventana de texto Y voy a escribir Mi Problema Entonces Lo que quiero Es que El área del cuadrado Sea igual A tres veces El área Del triángulo Si Esto es lo que me pide El problema Si El problema Que nos plantean Es que El área del cuadrado Sea igual A tres Por el área Del triángulo Les voy a ir Escribiendo los mensajes Lo que estoy escribiendo El área del cuadrado ¿A qué es igual? Al lado Por lado En mi caso El lado vale A Por A Ese es el área Del Cuadrado Esto A tres Por El área Del triángulo El área del triángulo Es base Por altura La base En mi caso Vale F Si Que es el segmento Entre C y E Por Altura Que no Conozco el valor La altura Es lo que voy A variar Para mi la altura Es un Incógnita Entonces le voy a colocar Como X Y esto Dividido Para 2 Para 2 Porque la fórmula Del área De un triángulo Es base Por altura Dividido Para 2 Entonces Lo que estoy haciendo Es De mi ecuación Voy a tratar De obtener El valor De X O sea Lo que estoy diciendo Es el área Del cuadrado A por A Es igual a 3 veces El área Del triángulo Que es de F Que si no me equivoco A Josías Tenía como G O alguien tenía como G No me acuerdo Quien era Tendría que en vez De poner F Poner G Y a Melanie Era la que tenía G Entonces en lugar De F Tiene Que Ponerse La G Luego Por X Dividido Para 2 Me dice Elisa Que no me escucha ¿Me escuchan Los demás? ¿Pueden confirmarme Si los demás Si me escuchan? Paula Si Elisa Trata de Salir de las reuniones Y volver a entrar Para ver si es que Ahí me escuchas Muchas veces Desprezo O verifica No estar muy lejos De tu router Del router inalámbrico Trata mejor De conectarte por cable Listo Continuamos Entonces Lo que tenemos que hacer Es despejar La variable X Entonces El 2 Que está dividiendo Pasa multiplicando El 3 Dividiendo Y la F Dividiendo Entonces X Va a ser igual A 2 Por A Por A Por A Dividido Para 3 Por F Y de esa manera Voy a obtener Mi valor De X Ya lo describo Por El char Entonces Lo que he hecho Es despejar El valor de X Pero X Es en realidad La altura De Mi triángulo Si Y la altura Del triángulo También es el radio Del círculo Entonces Lo que voy a hacer Ahora es En entrada Escribir Altura Es igual A que A 2 Por A Por A Dividido Para 3 Para 3 Por F Una vez Que escriben Eso Ya les volvé Simplemente Van a poner Altura Es igual A 2 Por A Por A Dividido Para 3 Por F Cuando escriben Eso Automáticamente Van a ver Que la altura Cambió Si La altura Y por lo tanto El círculo Y el punto F Cambiaron De Posición Si ustedes Cogen el punto E Van a fijarse Que cuando mueven El punto E El punto F Se mueve Automáticamente Si yo Todo estoy trabajando En minúsculas Ustedes seguramente Van a trabajar Igualito En minúsculas Si no está bien Lo que va a pasar Es que te va a aparecer Una nueva Variable Altura Nada más Tomen en cuenta Que el área Del cuadrado Siempre va a ser Tres veces El área Del triángulo Si Por ejemplo Si yo pongo El área del cuadrado Lo más cercano A 12 Si Mi área Del triángulo Va a ser La tercera Parte Del área Del cuadrado Ahora Yo voy moviendo El punto E Y van a fijarse Que en un momento Llega A desaparecerme El Triángulo Cuando llega A desaparecerme El triángulo Es que no existe Solución Entonces Lo que vamos a hacer Es crear Una variable Condicional Que me envíe Un mensaje De No existe Solución Entonces En entrada Colocamos Una variable Que le voy a llamar Error Y error Va a ser igual A si Veo la ayuda Del si Entonces me dice Condición Cuando desaparece El círculo Cuando el valor De Ocupa La tercera Parte Del Valor Del segmento Entonces El valor Del segmento Es C Que se llama F Si F Es mayor Que A Dividido Para 3 Esa es mi condición Entonces Imprímame Eval No Hay solución Para Este Valor De Base Y caso contrario Que no haga Nada Entonces Este momento Ya me aparece El mensaje Error No hay solución Para Este Valor De Base Déjenme ver Si les puedo Escribir El texto Si parece Que si les voy a poder Escribir El texto Listo Ahí está el texto Si lo copian Igualito Debería salirles Igual La función Luego puedo cambiar Colores Y cualquier Cosa Si Entonces De esta manera Ya Tenemos Resuelto El reto 7 Si está Claro Hay una variante Que se podría Hacer Que ya ustedes Deben imaginarse Al valor De L Pusimos Como que era Un punto En un segmento Si Si yo le pongo Al valor De L Que solo Pueda Tomar Un valor De 0 Hasta la tercera Parte del lado Lo que voy a conseguir Es que el valor De E Cuando llega A cierta Posición No se pueda Mover Y ahí Siempre Tendríamos Solucionado El ejercicio Si está Claro ¿Tienen alguna Pregunta? En todo caso Ahora ya tienen Para Poder Resolver El ejercicio Del reto 7 Que estamos Bastante Atrasados Bueno Como les había Dicho Vamos a comenzar Nuevamente A revisar Triángulos Y En triángulos Vamos a trabajar Sobre un concepto Que se llaman Los elementos Mutables O puntos Notables De Un triángulo Sería bueno Que Graben Esto de aquí Si te salió Entrada No válida Es que En algún lado Estás escribiendo Algo mal Si quieres Me envías El ejercicio Por mail Y yo te Reviso Y te indico Donde estaba El error Igual Si quieres Consultar por mail No hay ningún Problema Bueno Vamos a continuar Entonces Por favor Guarden este ejercicio A que lo trabajen Y envíen el reto 7 Y vamos en archivo A colocar Un nuevo archivo Quisiera que Presten atención Para Tratar de Terminar rápido Ya que nos tomó Más tiempo Este Primer ejercicio Y no quiero Que dure más Tiempo La clase Listo Están todos ya Con Una nueva Pantalla De GeoGebra Para iniciar Un nuevo ejercicio Listo Vamos a construir Ahora Un triángulo Cualquiera Entonces nos vamos A polígonos Y colocamos Tres puntos El punto A El punto B Y el punto C Tres puntos En cualquier lado Y luego Unimos al punto A Y construimos Un triángulo Cualquiera Tenemos los puntos A, B y C Que corresponden A un triángulo Cualquiera Si quieren Pueden ir Donde dice Punto A Bueno por el momento Dejemoslo ahí Luego lo vamos a cambiar De nombres Ahora vamos A encontrar El punto medio De cada uno De los lados Entonces nos vamos A punto Seleccionamos Punto medio Y seleccionamos El vértice A, B Y me aparece El punto D Que es el punto medio Luego B, C Y me aparece El punto E Y luego C, A O A, C Y me aparece El punto F Y con esto Construimos El punto medio De Cada uno De los lados Listo Tienen todos Ya el punto medio Si tienen todos El punto medio Vamos A recta Y vamos A seleccionar Una recta Que vaya Desde el vértice Hasta el punto Medio Esta recta Se conoce Como mediana Entonces Desde el vértice Hasta el punto medio Del lado opuesto Y seleccionamos Una recta Luego Desde el vértice B Al punto medio Del otro lado Otra recta Que se llama Mediana Y desde el vértice Al punto medio Otra recta Que se llama Mediana A cada una De estas rectas Vamos a cambiar El nombre Nos vamos Sobre la recta Ponemos Propiedades Y escribimos Mediana Uno Y le voy a cambiar De color Le voy a cambiar Por un color Azul Y a cada una De las rectas De las medianas Me voy a propiedades Le cambio Por color azul Y le cambio El nombre Ya no recta E Por ejemplo Si no Mediana Dos Mediana Uno Y a la otra Recta También En propiedades Le cambio El nombre Mediana Tres Y le cambio El color Todas Del mismo color Para saber que De color azul Están Las medianas Entonces me queda Mediana Uno Mediana Dos Y Mediana Tres Si ustedes se fijan Las medianas Tienen Las tres líneas Medianas Tienen Un punto De intersección Entonces vamos A obtener Ese punto De intersección Bastaría con dos líneas Pero es el mismo Punto de las tres Este punto Que para mi Es el punto G Se conoce Como Varicentro Entonces voy a ir A propiedades Y le voy a cambiar El nombre Por Varicentro Listo Cuénteme Ya tienen las medianas Del punto de intersección Y cambiado El nombre A ver Paula Cuéntame Donde estas Te repito Desde el principio Para todos Construyen Un triángulo Cualquiera Si Para construir Un triángulo Se van a polígono Y ponen Tres puntos Para construir Un triángulo Cualquiera Uno de los puntos A, B y C De ley Les va a salir A, B y C Si es el Primero Luego En cada uno De los lados Buscan el punto Medio Se van a punto Seleccionan Punto medio Y seleccionan Y seleccionan El punto Medio Entre A, B A, C Y B, C Y trazan Líneas rectas Desde A Hasta el punto Medio Del lado Opuesto Desde B Al punto Medio Del lado Opuesto Y desde C Al punto Medio Del lado Opuesto Estas tres Líneas rectas Tienen un punto De corte Que se conoce Como Varicentro Entonces Obtienen El punto De corte El punto De intersección Perdón De las tres Líneas Y luego Se van a propiedades Y le cambian De nombre Y le ponen Varicentro Hasta ahí Están todos Igual Si Ya están igualadas Ya están iguales Ya tienen las tres Medianas Y el punto De intersección Que es El Varicentro No hay que poner Un punto Hay que encontrar El punto De intersección Lo que les decía Es que se van A punto Buscan Intersección Y seleccionan Dos de las medianas Cuando seleccionan Dos de las medianas Les aparece El punto De intersección Cuando tienen El punto De intersección Botón derecho Propiedades Y escriben Varicentro Si está bien Ustedes van a ver Que mueven Cualquiera De los puntos Del triángulo Y van a verificar Que siempre Se mueve El varicentro Que el varicentro Siempre es el punto De intersección De las tres medianas Si está claro Tienen Que tomar en cuenta Que no se trata De poner un punto Sino de encontrar El punto De intersección Listo Vamos ahora A trazar Una línea Perpendicular Que vaya Desde un lado Hasta el Vértice Entonces Nos vamos A recta Perpendicular Seleccionamos El lado AB Y movemos La línea B Perpendicular Hasta El punto B Tomen en cuenta Que tiene que ir Al punto B Luego Seleccionamos Seleccionamos El lado BC Y movemos La línea Perpendicular Hasta el punto A No importa Que esta línea Salga Fuera Del triángulo No tiene Ninguna importancia Y lo mismo Hacemos Con El lado AB Seleccionamos El lado AB Y movemos Hasta Tocar El punto C Si se fijan En mi caso Por ejemplo Las líneas salieron Fuera Del triángulo Pero igual Tienen Un punto De Intersección Te repito Elisa Te vas Al botón Recta Perpendicular Seleccionas El botón De recta Perpendicular Te colocas Sobre el lado AB Y te va a aparecer Una recta Perpendicular A esa recta Le mueves Hasta que Tope El punto Del vértice Del triángulo El punto B Y esta Es la altura De Los triángulos Luego Haces lo mismo Con cada uno De los lados Y cada uno De los vértices No importa Si las líneas Salen Fuera Del Triángulo Igual Igual En cada una De estas líneas Ponemos Botón Derecho Propiedades Y le cambiamos El nombre Igual que hicimos Con las medianas Ahora le vamos a poner Altura Uno En este caso Yo no voy a cambiar De color Voy a dejarle Como negro Propiedades Altura Dos Y al siguiente Altura Tres Me voy a propiedades Les cambio el nombre Altura Tres Igual Me voy a intersección Y en intersección Selecciono dos De las alturas Y voy a tener Un punto de intersección Que en realidad Es de Las tres Alturas Este punto De la intersección Se llama Hortocentro Entonces me voy A propiedades Y le cambio Al punto de intersección Por el nombre Hortocentro Si está claro Entonces lo que hacemos Es construir Las tres alturas Y el punto de intersección Es el Hortocentro Ahora Voy a trazar Una perpendicular En cada uno De los puntos Medios Entonces selecciono El Lado AB Perpendicular Y coloco Sobre el punto F A esta línea Le voy a cambiar De color Entonces me voy A propiedades Esta perpendicular Se llama Mediatriz Entonces le pongo Mediatriz 1 Y el color Voy a seleccionar Un color Varde Entonces La mediatriz Es la línea Perpendicular Sobre el punto Medio Entonces Selecciono Perpendiculares Recta Perpendicular Selecciono El lado AB Y me coloco Sobre el punto B Que es el punto Medio Para mi Botón derecho Propiedades Color Verde Y nombre Mediatriz 2 Cuéntame En que parte Entonces Ya la última Parte Lo que les decía Es Que seleccionen Perpendicular Se colocan Sobre uno De los lados Y trazan La perpendicular Que esté ubicada En el punto Medio Entonces Si seleccionan El lado AB Se mueven Con la perpendicular Hasta El punto D Igual En el otro lado En el AC Y la perpendicular Hasta el punto F Y luego Selecciono Recta Perpendicular Me pongo Sobre la recta BC Y le muevo Hasta el punto E Para Para Distinguir Esta línea Que se llama Mediatriz Pongo Botón derecho Propiedades Le pongo El nombre Mediatriz 3 En mi caso Y el color Le coloco De color Verde Igual Ustedes Pueden Colocar El color Que más Les guste Esta línea La Mediatriz Va a tener Un punto De intersección Igual que En el caso Anterior Entonces Selecciono Dos líneas Mediatrices Y obtengo El punto De Intersección Me voy Al Punto De intersección Botón Derecho Propiedades Y este Punto De intersección Se conoce Como Circuncentro El Circuncentro Es El centro De un Círculo Que Va a Pasar Por Los Tres Vértices Entonces Si yo quiero Que un Círculo Pase Por los Tres Vértices Tengo que Encontrar Las Mediatrices El punto De intersección De las Mediatrices Es El centro De este Círculo Listo Ya vamos Terminando Así que Pongan Atención Ya vamos Por la Última Línea Ya hemos Construido Medianas Alturas Mediatrices Y vamos A construir Las Bicectrices Las Bicectrices Son las Líneas Que dividen En dos Cada uno De los Ángulos Entonces Nos vamos A recta Y En recta Bajo Recta Perpendicular Tienen Bicectrices Seleccionan Dos de los Lados Del Triángulo Y se Construyen Las Bicectrices Las Bicectrices Les van A aparecer Dos Bicectrices Entonces Lo que van A hacer Es Como les Aparece Dos Líneas La Una Línea No Está Dentro Del Triángulo Entonces A esta Línea Le voy A ocultar Entonces Aplasto Mostrado Objeto Y Le Desaparezco A la Otra Línea Botón Derecho Propiedades Le pongo El nombre Bicectriz Uno Y le cambio De color He utilizado Color azul Vamos a utilizar Ahora un tomate Para las Bicectrices Y Las Bicectrices Vamos a hacerle De los Tres Ángulos Exactamente Igual Aplasto El botón Bicectriz Dos Líneas Del Triángulo Se me van a crear Dos líneas La una Que pasa por Justo la mitad Del ángulo Del triángulo Que es la que me sirve Y otra que pasa exterior A la que pasa exterior Le pongo Botón derecho Mostrado Objeto Y ahí Desaparece Y A la que pasa Interior Botón derecho Propiedades Le cambio De color Y Le pongo El nombre Bicectriz Bicectriz Dos Y Hago Exactamente Lo mismo Con la tercera Bicectriz Con los dos Ángulos No te entendí Melanie Si no se me queda En el punto Que es en el punto En que punto No se te queda No Tienen que Explicarte mejor No se a que punto Te refieres Hasta eso Vamos a seguir Dibujando La bicectriz 3 Y Tendríamos Las tres Bicectrices Cuéntame 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 Ya lo resolviste Ya seguramente No estabas poniendo El punto De intersección Igual que en el caso Anterior Si obtenemos El punto De intersección De dos Bicectrices Va a ser realmente El punto De intersección De las tres Bicectrices Nos colocamos Sobre el punto Propiedades Y le cambiamos El nombre El nombre De este punto Es Incentro Y es el centro De un triángulo Perdón El centro De un círculo Que va a estar Inscrito Al triángulo Es decir Que tiene Igual Que es tangente A los tres lados Del Triángulo Listo Con esto Hemos obtenido Los puntos notables Del triángulo Por favor Guarden este ejercicio Y sería bueno Que lo vayan Completando Indicando Que son los puntos Notables del triángulo Pongan sus nombres Y me envíen Los que deseen Que Seleccionen Uno de sus trabajos Para publicarlo En El Blog De Computación Listo No sé si tienen Preguntas Voy a parar La Grabación Eso S Es Si mass Lo Vamos Est Gracias.